vaya ahora si estamos listos julio no se agarra y dele hija para que haya ahorita para tener ahí tiene que ser ahorita en la orilla en la orilla en la orilla en la orilla te vas a parar aquí ve y entonces cuando él te va a ayudar pero tienes que pararte en la orilla hija y apúrate que a las bichas tienen el valor si no voy a mariconear a ellas hola y regresa y ya vamos a ir ahí por lo que estamos esperando que estén están ya son las 10 ya hay mucho tiempo y tanta paja de la joana siempre que haya más de camarada para otro otro nadador abajo nadador abajo nadador abajo nada 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 mariconeo mariconeo ayúdenle mariconeo cayó con la cara déle 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 para atrás entonces para adelante para un lado como sea mariconeo mariconeo cayó con la mano extendida vaya vaya julio dale huevo dale huevo ya no hay tiempo ya no hay tiempo ya no hay tiempo dale no hay tiempo mariconeo mariconeo vaya a ver si abajo ya solo nos quedamos aquí los que van nadie solo estaré esperando ahí hombre yo voy a darle aliento a la oda uy 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 cayó malísimo cayó con la cara por salven a la vez y que está ahogando ahí está con la cara y no ahí están esperando ellos vaya ayocelyn tu momento vaya mirave ya sabes caer así rectecita no caer con la cara ni con las nalgas ni con nada ya están listos ahí para ellos el bicho abuso para yo salir ya 1 2 3 escuela sáquenla ahí viene para arriba y no sabe nadar y no sabe nadar y no sabe nadar henry vaya no hay excusa si lo hizo la joseley mamá y está henry no hay excusa papá vaya no hay excusa mamá quita la blusa que le va a estorbado y se la pone hombre ahí se la acomoda me la van a ver a igual fue la joseley bien yo no voy a colaborar dijo no es el bruto con la alejandra quiero colaborar de él pues hija no colaboren déjame que todos vamos por abajo ya ahí va la verdad de que sabe ya otro salvavidas está listo salvavidas ya salen salvavidas ya ahí va está cansado ya no cuanta que quito vaya ahí sí ya estamos ready ahí va otro gracias si hija está bien como los niños vayos dalis la joseley no sabía nadar vos tampoco decís aunque vos sí sabes no dele que bien solo ahí ve ahí va ahí va vamos 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 henry preparate que después papá deja los lentes ahí con la con la llave no pues no creo dijo que era porque no sabía nadar dale por dalis no tenemos tiempo vamos se van a cansar aquello apurate por tu mamá por la por la mar de baileba si eres buena si sabe nadar si sabe nadar si ella sí sabe dale bicha huela henry solo quedas vos yo no puedo nada y tampoco ellos la joseley tampoco sabe nada la joseley no sabe nada vos dijiste que el miedo no es esta oportunidad papá esta oportunidad deja los lentes rápido porque no tenemos tu tiempo si no te tira una marca de la mayel iba jajajaja aburarte porque no hay tiempo apurante y la alejanda que se fue mariconia de abajo por antes que no te pueden estar esperando todo el día jerry deja los lentes ahí con Jansi agarra los lentes y dáselo Jansi dale si ella va a tirar hombre mira se tiró a un lado dale la joseley papá vas a quedar como nena como chica dale mira el tigre que llevas el león que llevas en tu pecho por él hacerlo aunque sea por ese gatito que lleva en el pecho jajaja no te voy a tirar no te voy a tirar solo es para que dame el valor vos te dices que no harás bicho Henry no quiere tiene miedo venite vamos Henry Henry te sacamos aquí nos sacamos aquí nos sacamos aquí nos sacamos ellos te van a sacar rápido hay otra vez la dicha no te doy el mérito en el momento no abajo sí porque sentí que mucho tiempo abajo no pero saliste rápido ajá pero solo eso nada más no me volví no me volví tampoco ya en el momento yo no quería pero no había vueltas drogas si cayó de cara por la primera vez me voy tirando así no me voy a tirar para la nariz hay cierto mira Henry no quieren ustedes dos bichas que mira se siente chivo te van a sacar no no hay problema y la Alejandra quien la ha visto ay dios mira apurate nunca salí pero ajá no no pero por el miedo por el miedo pero ya te van a sacar su miedo yo te saco hombre pero apurate que se van a cansar me fregué es que yo caí mal yo no lo caí bien no por eso no pero la lengua me ha mordido el cae en la cortina todo esto pero no no me tiré apurate Henry no está aconsejando él que también él no puede nadar y se tiró vaya apurate Henry apurate papa que no tenemos tu tiempo dale dale Mayeli apurate vos convencelo llévalo ahí a la orilla por lo menos no no te voy a tirar jalalo jalalo dale ponete aquí por lo menos no te vamos a tirar yo no te voy a tirar negro vos pobre dale no le digas negro vos ni negro el bicho ay no bien chelito decíle moreno por lo menos vaya negro dale pues vaya dígame morenita jajaja está negro decía Henry decías que no era la altura es que yo no puedo nadar y la veo sofocada no es que allí está el montón de bichos mira caña a los botones bueno entonces nos llevamos con dos colaboraciones si la alejandra también vaya vamos a contarle a Henry también pues para la urgena bucho dicho que va Henry es para Henry y así te quieres ganar a la mayel y vos con ese valor que tenés Henry dale huy 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 hu iba a tirar nomás de que no sabía nadar su promesa voy a aprender a nadar henry para que si al final va a venir a mariconiar aquí no porque están todos están con salvavidas sacaron a la yo se le sacaron a la dali así que no hay excusa pero contemos le contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a gallina apoyo de pollo de trabajo gallina sería que falta de los niños que tienen si aquí vamos a la peñita de los pollos hay disculpen a los muchachos salió gallinita el mundo estaba diciendo que si se va a tirar es lo que no me cabe en la cabeza con todo pues con todo como se va a volver a tirar el agua está súper rica ahorita creo que nos vamos a ir a tirar de la peñita otra vez a ver pero es que el agua está helada pero está rica se van a tirar de aquí si te vas a tirar henry de aquí si henry no creo yo de ahí si bueno aunque yo con ayuda porque me da miedo pero lo hice de aquí si henry de verdad ya voy a ir ya ya va es que el agua está helada pero helada rica ajá hoy si te vas a tirar si es que si todos nos ayudaron yo le voy a agradecer también es que si bastante el bicho gracias gracias es que yo también pero dije si pero dije gracias aunque está con ayuda pero no me quedé con eso si es que henry es el único que falta